Las problemáticas ambientales amenazan al planeta y a toda la población actual y futura. Los problemas del medio ambiente son todos aquellos que dificulten que sea posible disfrutar un ambiente saludable. Lamentablemente es el propio ser humano quien fomenta esa contaminación. Algunas alternativas ecológicas para el uso diario van desde bolsas de tela, de malla, servilletas de tela y los popotes biodegradables. Sabemos que actualmente no solamente impacta en nosotros lo que está en nuestro entorno cercano, sino también todo lo que está alrededor con nuestra sociedad y cómo es que se va dando este ambiente exterior, tanto con la fauna, con la flora, con el agua, con las plantas. Y bueno, aquí últimamente hemos estado compartiendo un poquito de conciencia ecológica y bueno, pues es lo que hoy quiero compartir. Las alternativas ecológicas que existen son amplias, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, que permiten sustituir alguno de los químicos o materiales que atribuyen a la contaminación de manera eficaz. Aquí muestro algunos, que estos son cepillos hechos a base de bambú, que es madera, y por supuesto están hechos a partir de cerdas naturales, que no es plástico y son cerdas que se van a biodegradar completamente. Algunos ya habrán escuchado que he estado compartiendo el tema de poder utilizar a lo mejor lo que son las toallas de tela, que son toallas completamente de algodón orgánico, que no va a tener tampoco los químicos que sí contienen los desechables, que además no es solamente el tema del plástico, sino también el tema de qué está absorbiendo nuestro cuerpo. Es muy famosa actualmente y que se ha diversificado mucho la información en redes sociales, que es la copa menstrual, que es un aditamento de silicón grado médico. Actualmente en casa utilizamos lo que son fibras naturales, por ejemplo, esto es como súper común verlo en los mercados, que es una fibra, me habían comentado las señoras que era de palma, y lo que hago es que las corto y estas son mis esponjas para lavar los trastes. Creo que es súper importante que busquemos lo que son algunos aditamentos que utilizamos como las escobas, pero que sean de fibras naturales, que sean de madera. Sé que es difícil a veces encontrarlas en los supermercados, pero definitivamente si las llegamos a buscar en un mercado, pues ahora sí que más popular, sí podemos encontrar estas escobitas que además duran muchísimo. Pero definitivamente para todos los demás es cuestión como de ir observando, bueno, ¿qué estoy consumiendo todos los días? ¿Cuántas botellas de agua me compro al mes? A lo mejor cuántas veces al día como en la calle, ¿qué es lo que tú puedes ahorrar? O sea, pregúntate a ti mismo en qué puedes ejercer como este cambio, y de verdad, aunque sea con que hagamos una acción de todas las que mencioné, ya estamos ejerciendo algo positivo sobre nosotros, sobre nuestra tierra, y pues también para todo nuestro prójimo, ¿no? Grandes empresas comerciales ya erradicaron la utilización de bolsas de plástico, por lo cual se tendrá que hacer uso de alternativas ecológicas al momento de hacer alguna compra. Conocer lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es el primer paso para lograr un entorno saludable. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.